Hoy, 35 profesionales que se desempeñan en cargos públicos brindando atención y servicio a la población adulta mayor del país se han especializado durante 7 meses y hoy se graduaron en el área de Gerontología Social con el objetivo de mejorar los procesos de atención a este grupo de la población. Este diplomado es parte del programa gubernamental Nuestros Mayores Derechos y es desarrollado por la Secretaría de Inclusión Social, Banda Pignato, lidera este esfuerzo. Ella asegura que los derechos de los adultos mayores eran invisibilizados en muchas ocasiones. Desde el año 2011, en tres promociones, ya se han graduado 112 profesionales de distintas instituciones gubernamentales.